¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Nos ha costado? ¿Nos ha costado un poquito? Mucho. Nos cuesta examinarnos, nos cuesta tener un ratito de silencio para nosotros. Estamos llenos de bulla, ¿por qué? Porque no nos gusta pensar en nosotros, hermanos queridos. No nos gusta vernos, porque estamos con los personales. Llegamos a la casa, prendemos la radio, la tele, y todo el día ahí, después con el computador, y tengo yo, no quiero bulla, 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 bulla. No, no, seamos valientes. El Señor dice, sé valiente y sígueme, vamos adelante. El ser valiente significa parar, como veíamos ayer, y examinarme. Yo no voy a empezar a examinar a los otros, yo me examino. Y creo que si todos los días hacemos un poquito, vamos a poder lograrlos, ¿ya? Porque cuesta, nos cuesta, nos cuesta mirarme a mí. No me cuesta nada ver los defectos y todas las cosas negativas que hacen los demás, pero lo tengo clarito todavía, no hable a la persona y ya las está criticando. Pero mirarme a mí, mirarme adentro. Y dicen que todo lo que yo encuentro tan negativo y tan malo de los demás, porque hay algo que yo hago. No sé que el otro es mi espejo. Ah, sí, vale la pena, hermano, vale, vale la pena. Así que hágalo. Yo lo he hecho. Me costó al principio. No, 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 no. Y el Señor me tiró a los regitos y me volvía. No, no, así que ahora me quedo. Y trato de ser lo más humilde posible cuando por ahí, hermana, eso no, eso es esto, que sé yo. Gracias. Y les doy las gracias. Y ojalá tengamos al lado nuestro alguien que nos va diciendo todos los días, pero sí con amor fraterno, nuestra yayita, y vamos a ver cómo cada día vamos a ir siendo mejor. Y esta palabra, esta palabra maravillosa del Señor. No se engañen. De Dios nadie se burla. Lo que cada uno siembra, eso cosechará. Palabra. No se engañen. Podemos engañar a la otra persona, al marido, a los hijos, al jefe, a la amiga, al cura. Podemos engañar. Me puedo engañar a mí mismo. Muchas veces con las mentiras. Damos tantas mentiras que me creo que es verdad. Al final. No, el Señor sabe, decime, mira. Cuando estábamos en el colegio, me quedo tan marcado que nos decía, no importa que no estemos nosotros, yo estaba interna. Y decía la madre, no importa que yo no las vea, que no las vea la profesora. Dios siempre lo está viendo. Eso es lo importante. Se van a esconder, van a hacer las cosas escondidas, para calladito, que nadie lo sepa. Pero el Señor sí. Y eso es lo que vale. Y me quedo muy marcado, muy marcado. Así que ojalá también tú, al Señor no lo engañamos. ¿Ya? Y no podemos pedir que nos dé amor, que nos dé paz, que nos dé hartas cosas preciosas. Si yo voy sembrando odio, discordia, amargura, pelambre, ¿qué voy a cosechar? Lo que yo he sembrado. Así que preguntémonos, ¿qué estoy sembrando? ¿Qué estoy sembrando a mi alrededor? Porque lo que yo estoy sembrando, los viejitos, como yo, uno mucho dice, bueno, ¿y por qué? Mira, pasa esto, pasa el otro, mira cómo son. Bueno, ¿y qué sembraste tú? ¿Qué sembraste cuando podías, cuando estabas joven? Bueno, lo que tú sembraste es lo que hoy día estás cosechando. Así que pidámosle al Señor hoy día, ayúdanos, Señor, a sembrar la paz, a sembrar amor, a sembrarte a ti en los demás, para que pueda yo, el día de mañana, cosechar la eternidad junto. Antes de nacer, Él ya te había escogido, antes de sufrir, te regalaba el don de la vida, es el regalo más hermoso. Allí comienza todo, escúchalo y verás, Él ya venció lo que tanto nos persigue, la muerte, los problemas no son nada, no valen más que la vida, no hay nada imposible para Dios, no seas terco, entiéndelo, solo Dios puede salvarte de la muerte. Él te regaló, Él te regaló, esta vida, no lo olvides, disfrútala con amor, las tristezas, no son nada, al lado de Jesús. Él te ama, no llores, no importa si has fallado, Dios siempre está dando oportunidades. Por favor, no te prives, de este regalo tan hermoso, del don, de la vida, del don, del don, el don de la vida. Lucha, no te rindas, No importa lo que tengas que sufrir No hay rival que pueda contra Dios Únete a Él y vencerás Más allá de lo que puedas Soportar Allí está Su inmenso amor Solo Dios puede salvarte De la muerte Él te regaló esta vida No lo olvides Disfrútala con amor Las tristezas no son nada Al lado de Jesús Él te ama Entiéndelo No importa si has fallado Dios siempre está Dando oportunidades Por favor no te prives De este regalo tan hermoso Por favor no te prives De este regalo tan hermoso Del don Del don De la vida Del don Del don De la vida Más allá Más allá De lo que puedas Comportar Comportar Allí Está Su inmenso amor Allí Está Jesús Jesús Más allá Amén Amén Gracias por ver el video